Con esas palabras, así hace siete años el escritor británico de origen indio, Salman Rushdie, se dirigió a los estudiantes de la Emory University en Atlanta. Aquella vez les dijo que lo correcto era defender la libertad, que no se trataba de matar al autor de un libro polémico. Y esta mañana, quien lo diría, Salman Rushdie, fue atacado mientras daba una conferencia en el condado de Chattahua, al oeste de Nueva York. Rushdie fue amenazado de muerte desde 1989, durante 12 largos años, y todo por la publicación de su libro Los Versos Satánicos. El régimen islámico de Irán consideró en aquel entonces que esta obra era una blasfemia contra el Islam por ridiculizar a Mahoma. Incluso se ofrecía una recompensa a quien matara a Rushdie de alrededor de cuatro millones de dólares. Hoy en Chattahua, Salman Rushdie hablaba del valor del refugio. Un hombre subió al escenario y lo apuñaló en el cuello y en el abdomen. Un hombre subió al escenario y lo apuñaló en el abdomen. 24 años y fue identificado como Jadimatar. Fue detenido de inmediato por la policía de Nueva York. Es habitante de Nueva Jersey y por lo pronto los motivos del ataque no han sido develados. ¿No se ha dado más información? No. ¿Tiene que ver con la fatua que se lanzó hace tantos años contra Salman Rushdie? ¿No dieron más información? Nada, Ciro. Lo único que ha dicho el FBI es que se está colaborando con la investigación y esperemos tener más información en las próximas horas. Rushdie, por su parte, fue trasladado a un hospital intervenido de emergencia. Tuvo que ser incluso conectado a un respirador. Su agente informó que probablemente pierda un ojo. Los nervios en uno de sus brazos sufrieron varios cortes y su hígado también quedó dañado. Las noticias sobre Salman Rushdie esta noche no son buenas. El hombre que logró que Bill Clinton reforzara la decisión de los gobiernos europeos para convencer a los iraníes de retirar la amenaza en su contra. Hoy se disputa entre la vida y la muerte. De espantoso lo calificó la Casa Blanca.